Música Contamos con la presencia de unos jóvenes integrantes de las barras del Atlético Bucaramanga en apoyo a seguir realizando actividades de conservación y restauración de áreas estratégicas en especial las áreas del Páramos Antirbán Esto es un aporte de nosotros como barra a nuestras futuras generaciones para que los niños puedan tener el agua vital Sembramos un total de 100 frailejones que se suman a 3.500 que ya hemos realizado Estas actividades han permitido que estas áreas que en su tiempo fueron degradadas por causas antrópicas hoy ya se estén viendo los resultados de recuperación de beneficios ecosistémicos que son de vital importancia Seguir invitando a que se sigan sumando a estas estrategias de conservación que sigue liderando el acueducto metropolitano Bucaramanga en especial con estas áreas que son de vital importancia y en especial para nosotros el acueducto por ser áreas de recarga ahí ¡Ojalá está por el agua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!